¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Esto es una nueva edición de UNC Comunica, este noticiero que hacemos desde el CEPA, desde el Centro de Producción y Promoción Audiovisual de la Universidad Nacional de Córdoba, con todas las novedades de lo que aquí sucede. Y como siempre me acompaña Carolina Pisoni. ¿Cómo estás, Carita? Bien, Sole, venimos de una semana agitada porque el lunes se realizó el abrazo solidario en defensa de la educación pública, recordemos eso. Una semana agitada, una semana intensa, no solamente para la universidad, sino también con todo lo que sucedió con la ley de la legalización del aborto. Recordemos que la Universidad Nacional de Córdoba propició espacios de debate, fue esto, por supuesto, propiciados del Consejo Superior. En lo personal yo hubiera querido que esta ley se aprobara, pero bueno, yo creo que no todo está perdido, que tenemos la posibilidad de seguir luchando a quienes creemos y estamos convencidos de eso. Pero, Caro, te propongo que dejemos de lado esta coyuntura y nos metamos de lleno en la Universidad Nacional de Córdoba. Así es, Sole. Como adelantamos la semana pasada, en la Biblioteca Mayor de la provincia hay una muestra, Sole, de libros y además de diarios. Diarios y libros que vienen desde 1918. De la época de la reforma universitaria. Exactamente, y se han ido publicando a lo largo de 100 años. Bueno, esto vamos a estar presentando a lo largo del programa hoy acá en UNC Comunica. Y como siempre, para hablarnos de este tema central, va a estar con nosotros el señor Gino Maffini. Siempre tenemos un periodista invitado y en este caso va a estar con nosotros el productor general de este programa. Y por otro lado, si te parece que presentemos la primera noticia del programa, te cuento que tuvimos visitas en la UNC. Ya sé, vinieron estudiantes extranjeros, aproximadamente 115 estudiantes, provenientes de Europa, de América Latina, de Estados Unidos. Y en esta ocasión hay una novedad, Sole. A ver. Porque algunos de estos estudiantes también vienen en países como Lituania y como Palestina. No me digas. Sí, sí. ¿Te parece si vemos cuáles son las expectativas de los chicos? Lo vemos. Bueno, como todos los semestres, esta es una actividad de mucho júbilo para nosotros, porque le damos la bienvenida a los estudiantes internacionales que vienen a hacer un semestre o un curso de un año. En esta oportunidad tenemos 155 estudiantes, aproximadamente, de distintos lugares del mundo. Siempre lidera Latinoamérica y México, sobre todo. También tenemos estudiantes europeos. Francia, generalmente, es la preferida de donde provienen más estudiantes. España, pero también tenemos Noruega, Reino Unido, pocos estudiantes, tenemos tres. También hay de Estados Unidos. Y este año de Lituania y hay un estudiante de Palestina. Soy de Italia, un estudiante italiano. Estudio Engenharia Mecánica en Boloña. Estoy aquí por un año y por estudiar Engenharia Mecánica también. Elegí esta universidad porque quería hacer una experiencia muy lejos de mi casa, de mi nación. Y me gusta la tradición de Argentina y de toda la América Latina. Vengo de España, de Madrid y he venido aquí a estudiar Medicina. Pues me apetecía no estar en Europa, sino irme más lejos. Y mi universidad en España facilitaba con Sudamérica y dentro de Sudamérica, Argentina, me gusta mucho. Y me apetecía venir a una ciudad más pequeña en vez de Buenos Aires tan grande y me ha gustado esta ciudad. Pues me apetece un montón conocer a gente nueva de todas las nacionalidades posibles y viajar un montón por Sudamérica. Y ver también otra cara de la medicina en vez de la de España, descubrirla aquí también. Vengo de Francia, precisamente París, y vengo en la UNC para hacer un semestre en traducción. Me encanta mucho esta nueva experiencia. Es una oportunidad para mí primero de descubrir un nuevo país, toda una nueva cultura, conformes, expresiones. Y una manera para mí de desarrollar un poco mis habilidades sociales y mejorar mi conocimiento del español en general. Abrimos nuestra página dedicada a la comunicación de la ciencia y por eso convocamos aquí a la periodista María José Villalba. Periodista de UNC, ¿cómo estás, Majo? Hola, Sole, ¿qué tal? Contame, ¿qué novedades tiene UNC ciencia esta semana? Bueno, Sole, hoy vamos a hablar específicamente de la envidia, porque aunque la mayoría de las veces esté asociada a una emoción negativa y a cuestiones desagradables, si se quiere, hay un estudio de la Universidad de Córdoba, de la Facultad de Psicología específicamente, que dice que en cambio la envidia también puede ser inspiradora e incluso motivadora. Así que la envidia tiene como, lo que tiene es mala prensa, digamos, pero que puede tener efectos positivos, sería algo así. Sí, exactamente. En realidad estamos hablando de un tema tabú, porque no todo el mundo admite que está sintiendo envidia en determinado momento. Entonces es un tema difícil de tocar. Sin embargo, hace relativamente pocos años, en distintos países del mundo, se ha empezado a estudiar que no es que no exista la envidia mala, la envidia maligna, pero sí también hay otras formas de ver la envidia y es lo que ellos han denominado envidia benigna. A partir de ahí, en este marco, la Facultad de Psicología también realizó sus estudios, como para rebatir un poco esta cosa de que la envidia es una emoción negativa y empezar a ver otro costado de ver. ¿Es decir que la envidia podría ser algo así como inspiradora, Majo? Exactamente. Desde la Facultad de Psicología, Débora Molas, que es la investigadora, por supuesto, esto no es que lo afirme simplemente porque tenga ganas, sino que hay un estudio detrás de esto, un estudio científico. El estudio se basó en estudiar, justamente, e indagar sobre dos patrones que tienen que ver con las experiencias, es decir, frustración, inspiración, sensación de inferioridad, alegría y el patrón valorativo, que quiere decir cómo valoran justamente estas experiencias que van sintiendo en relación a los dos tipos de envidia. La muestra que se tomó aquí fue de estudiantes, justamente, de la Universidad Nacional de Córdoba, entre 18 y 25 años y a partir de, por ejemplo, escalas psicométricas, que es un método bastante común en lo que es psicología, pero también un método que se llama recolección de datos, en el cual estos estudiantes debieron hacer durante 15 días justamente la recolección de estos datos como un cuaderno, una bitácora de viajes, si se quiere, donde ellos anotaban allí todo lo que iban sintiendo y en caso de hacer envidia, trataban de describir un poco esta emoción y responder a una serie de cuestionarios. A partir de aquí, a grandes rasgos, lo que se detectó es que, al igual que en otros países del mundo, también en Córdoba existe esta diferencia entre envidia benigna y envidia maligna, y aquellos cordobeses que dijeron sentir envidia maligna se sintieron con frustración y tomaron distancia de la persona envidiada. Se aislaron. Se aislaron, exactamente. Sin embargo, aquellos que sintieron envidia benigna tuvieron incluso hasta ganas de felicitar a la persona envidiada, se sintieron motivados y, ¿por qué no?, esto fue un factor para querer lograr lo mismo que aquella persona que envidiaban. Entonces, lo valoraron como una situación positiva, se sintieron fuertes en ese sentido y de aquí los resultados de este estudio. Muy interesante, Majo. Bueno, toda la información de Unciencia en www.unciencia.unc.edu.ar, esta de este equipo de la Facultad de Psicología, pero también muchísimas otras. Muchísimas más y, por supuesto, nos vemos la semana que viene con más noticias de Unciencia. Bueno, muchas gracias, Majo. Nosotros hacemos un corte y tras la pausa nos metemos con el tema central. Muchas gracias. Seguimos en UNC Comunica para meternos de lleno ahora en lo que es el tema central y una muestra muy particular que hay en la Biblioteca Mayor de la Universidad Nacional de Córdoba. Y para eso, a propósito, te veíamos, Gino Maffini, entrando a la biblioteca y te convocamos aquí para que nos cuentes todo acerca de esta muestra. Muchas gracias, Sol. Sí, así es. Estuvimos visitando esta muestra que está en la Biblioteca Mayor de la Universidad. Primero contar eso, ¿no? La Biblioteca Mayor de la Universidad es el acervo bibliográfico más importante de toda la provincia. 160.000 volúmenes, 3.500 títulos de revista, 350 títulos de diario. Es impresionante lo que hay allí. Y decidió la Biblioteca Mayor, en el marco del Centenario y la Reforma, hacer una muestra que condense todo lo que la biblioteca tiene sobre los 100 años de la Reforma. ¿Y qué tiene la universidad? Básicamente allí hay diarios de la época, o decidieron trabajar sobre diarios de la época, y todos los libros que abordan la Reforma que están en la Biblioteca Mayor. Obviamente hay otros libros en otras bibliotecas, la Biblioteca de Filosofía, la Biblioteca de Ciencias Sociales, que también pueden complementar, pero la mayor cantidad de títulos está allí. Y lo importante es que eligieron también trabajar con los diarios. Para eso buscaron entre todos los diarios que ellos tienen, y eligieron tres. La Voz del Interior, Los Principios, y un diario con el cual se encontraron buscando, que de alguna manera no sabían que estaba allí, que se llama La República. Un diario que, pese a que le decimos diario, como nosotros solemos llamarlo, salía cada dos días en 1918. Tenía una edición que, por ejemplo, era 10 y 11 de agosto, 12 y 13 de agosto, así. Y lo que tienen los diarios es, sobre todo, primero la crónica de los hechos, y después fotografías únicas, que prácticamente hoy no podemos encontrar en otro lugar, porque, por ejemplo, en este diario, La República, solo están allí. La Voz del Interior tiene su archivo y por ahí las podemos ver de otra manera. Pero las fotos de estos diarios solo las podemos ver ahí, en la Biblioteca Mayor y en esta colección. ¿Y hasta cuándo está abierta esta muestra? Esta muestra va a estar abierta hasta fines de agosto, y lo que se propuso, básicamente, con los diarios, es como una especie de recorrido cronológico, donde la gente puede ir siguiendo la crónica de los días, de los principales hitos de los hechos de la reforma. Y, por otro lado, sorprenderse mucho también con conocer diarios de hace 100 años, que nosotros, por ahí que somos comunicadores, más o menos sabemos eso, pero la gente del común tenían otro tamaño, tenían muy pocas fotos, algunos ni siquiera tenían fotos. El modo de organización de la información, por ejemplo, empezaban con las clasificadas, no empezaban como hoy los diarios. Bueno, hay toda una serie de características que a la gente le impresionan mucho, y que además de conocer los hechos de la reforma en el relato diario de ese momento... Es como volver el tiempo atrás y ver de qué iba esa época. Exactamente. Es muy atractivo para los jóvenes, los que nos contaban en la biblioteca, es que muchos jóvenes que asisten a la biblioteca, como que se cuelgan mirando la muestra, porque, bueno, claro, es muy atractivo ver el formato y ver lo que se decía en esos diarios en ese momento. Y de eso va esta primera parte del informe. Así es. Los invitamos a verlo. Nosotros elegimos Los Principios, porque era un diario católico, entonces ellos tenían como una visión más conservadora sobre el contraste de la reforma, y La Voz del Interior, que estaba a favor de los reformistas, de los estudiantes. Claro. Entonces, en esta búsqueda, cuando vinieron los investigadores de la UBA, nosotros descubrimos La República. ¿Cómo es que ustedes pueden descubrir un diario que tienen? Es decir, ¿qué... viendo materiales, como que no sabían que estaba ese diario? Empezamos a buscar diarios que tuviesen del periodo. Ajá. Y entonces descubrimos La Opinión y La República. Cada diario tenía su postura. Ajá. Entonces, sobre alguna noticia, La Voz del Interior no te sacaba nada, y los principios eran una hoja entera. Entonces, uno... lo bueno de tenerlos a todos es que podés hacer esa comparación y más o menos dar tu cuenta a quién le interesaba a cada uno, según la línea editorial que tenía, ¿no? Claro, 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 claro. La República tiene muchas fotografías, cosas que en principio no. Ajá. En ese sentido, se tiene fotografías como La Voz, que, o sea, que eso no... a mí me llamó la atención, por eso también decidí ponerlo, porque tienen fotos. Qué bueno eso, ¿no? Que son fotos únicas, ¿eh? Ajá. A mí lo que más me gusta de los diarios es esto, que te va relatando los hechos que suceden a diario, y entonces es como que tiene la cosa rica del día a día. La gente le encanta ver cómo se redactaba, cómo se leía, cómo era el formato del diario. La gente cree que La Portada es como ahora. Yo le digo, no, la mayoría de ellos La Portada eran los clasificados antes. Y nosotros, como somos una biblioteca universitaria de carácter público, cualquier persona puede entrar al bibliotec y consultar el material que tenemos, sin necesidad de ser socios. Esta foto, o sea, la descubrimos a pedo servicio al público, después que se fueron estos investigadores de La Uva, que consultaron este material. Ajá. Que ellas dicen, ah, esta es la famosa foto en la cual solamente es una pose para mostrar de que los otros presos le habían prestado los platos vacíos y que estaban todos comiendo ahí. Pero cuando yo, mi compañera me trae esta foto y las vemos, el plato está lleno. Esta foto, que era una pose, era una forma de mostrar su descontento y lo mal que estaban siendo tratados en la cárcel. Sí, puede ser. Y aparte, como que, o sea, que estaba todo prestado a eso. Claro, claro, claro. Y acá aparecen ya con comida. ¿Ves? Este tiene, la colchera tiene comida. Este es Enrique Barro, ¿no? Exacto. Bueno, ahí veíamos más o menos el recorrido por los diarios, pero no solamente tiene diarios esta muestra. Exactamente. Otra parte importante son los libros. Imagínate que decía, la biblioteca tiene 160.000 volúmenes, hay muchísimos libros sobre la reforma. Y allí hay libros actuales, libros de Pablo Requena, del rector Hugo Yury, de Pablo Gentili, un investigador de Claxo, de César Cacci, un historiador de la universidad. Pero también libros de los últimos 100 años de gente como José Ingeniero, como Deodoro Roca, como Alejandro Korn, como Gabriel del Mazo, historiador y radical muy conocido, como Horacio Sanguinetti. Bueno, toda una serie, como Gregorio Bergman, que fue un psicoanalista o un psicólogo muy reconocido, pero que fue un reformista también. Entonces digo, lo que los libros permiten es algo que el diario no te permite, que es ver como los recorridos intelectuales de todos los protagonistas de la reforma hasta la actualidad. Cómo la reforma fue derivando en corrientes intelectuales muy diversas. Aunque parezca monolítica en 1918, después eso derivó hacia muchas otras cosas. Y los libros te complementan eso, porque el diario de alguna manera solo te da la crónica del día. Exactamente. Y además te has encontrado con alguna curiosidad allí en esa muestra. Exactamente, exactamente. Algo se contaba recién en el informe, que era algo que nos contaron en la biblioteca, que es cómo descubrieron fotos que de alguna manera no sabían que se tenían y que eran poco conocidas de la reforma. Como una foto que se sacaron los reformistas en la cárcel con todos los platos vacíos. que parece que fue una pose para demostrar su descontento ante las condiciones en las que estaban. Pero luego hay otras fotos del mismo momento que muestran que efectivamente estaban comiendo. Es donde estaba Enrique Barros, la que veíamos recién. Exactamente, señalaba que estaba Enrique Barros con el cerebro del plato lleno. Es un poco gracioso porque los investigadores de la uva, porque ahí salta esta curiosidad, cuando unos investigadores de la uva vienen a la biblioteca, se dan cuenta que hay como un contrapunto en las dos fotos, y dicen, ah, acá era entonces la foto en que ellos quisieron manifestar su descontento. Entonces, bueno, un poco los investigadores exponen eso allí en la biblioteca para mostrárselo también a la gente. Bueno, la verdad que es una muestra muy interesante para ir a visitar, para ir a conocer allí en la biblioteca mayor. Hasta fines de agosto te propongo, Gino, que veamos la segunda parte de este informe. ¿Quiénes más o menos aparecen? Por ejemplo, entre los reformistas. Bueno, obviamente que Deodoro Roca no podía faltar. Y bueno, tenemos expuesta la obra reunida, la que compiló Diego Tatiana y Guillermo Vázquez, que fue editada por la Universidad Nacional de Córdoba, que son justamente los artículos, los discursos de Deodoro Roca. Claro. También, bueno, el último libro que adquirimos fue el de Pablo Requena. Claro, un libro nuevo. Que también rescata justamente la figura de él. ¿Qué otro tipo de material se puede encontrar? ¿Historiadores, políticos? ¿Quiénes? Mira, la verdad que encontramos mucho material escrito por Del Mazo, que justamente también fue un reformista. Gabriel Del Mazo. Gabriel Del Mazo. Y que él rescata mucho esto de qué pasó después de 18, qué pasó en otros países de Latinoamérica, sobre todo en Perú, en México, en Cuba. Tenemos a Yuri, tenemos al doctor Kacher. Alejandro Porn, la obra completa de él. Bueno, él en realidad después, porque participa de la reforma. Y es el primer decano de la Universidad de la Facultad de Buenos Aires de la Filosofía y de Letras de Buenos Aires, elegido por los estudiantes. Es decir, desde el primer decano, reformista. Y él, a su vez, se dedicó después, a lo largo del tiempo, a teorizar sobre la reforma. Arturo Orgaz, José Ingeniero, Julio B. González. Fue un referente. Gregorio Berman. Sí, y está escrito justamente por un reformista. Exactamente. Es decir, el ingeniero, en realidad, se lo considera un maestro en sentido humanista, un referente para los estudiantes de esa época. Y justamente está escrito por Berman, que bueno, sabemos que fue uno de los reformistas, de los partícipes más importantes. ¿Esto es un material que está habitualmente disponible al público, más allá de la muestra? Sí, 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 está habitualmente. Y bueno, justamente el catálogo, nosotros lo que hicimos es que los estudiantes, bueno, y los que quisieran conocer sobre el tema, se dieran en ese catálogo todo el material que tiene la biblioteca de y sobre los protagonistas. Es decir, que alguien puede ver el catálogo, me interesa tal libro, lo pide y lo puede ver acá. Exactamente, usted tiene hasta la asignatura topográfica, así que ni tiene que tener el trabajo de usar el lavazo de datos. Bueno, Gino, muy interesante. Recordemos entonces la invitación formal. Mirá, la muestra va a estar hasta finales de agosto. La biblioteca queda en Obispo Trejo 242, en el primer piso, donde está el antiguo rectorado de la universidad. Su horario es de 9 a 18. Puede consultar en cualquier momento. Y recordemos, el acceso a esta muestra es absolutamente gratuito, como la consulta de los materiales. Pero una cosa que me gustaría agregar también, Sole, es que ya la biblioteca se está preparando para conmemorar sus 200 años. ¡Wow! Que nació en 1818. 200 años es poco después de que nosotros éramos país. Y ya en ese momento fue declarada la primera biblioteca universitaria y pública. Entonces se preparan para septiembre, que fue cuando fue efectivamente su inicio, su nacimiento, para una serie de eventos especiales que están preparando. Así que, de alguna manera, los convocamos. No sabemos específicamente cuáles son, pero sabemos que van a ser importantes. Bueno, no hay excusas entonces para no visitar la Biblioteca Mayor. Muchas gracias, Gino. Muchas gracias a vos. Nosotros le damos el pase a Karo Pisoni, que está con las redes sociales. Y como dice Sole, nosotros te presentamos las tres noticias más importantes de la semana en tres tuits. Vamos con la primera. La universidad modificó el precio del menú del comedor para los trabajadores docentes y no docentes, que subirá de 6 a 50 pesos y con esos fondos se comprometió a aumentar las becas estudiantiles. El ministro de Educación de la Nación, Alejandro Finocchiaro, le confirmó a Hugo Yury, quien actualmente preside el Consejo Interuniversitario Nacional, que la próxima semana convocará a paritarias docentes. Desde esta semana está abierto el llamado anual a becas que otorga la Secretaría de Ciencia y Tecnología. Las ayudas son para iniciación de maestría, maestría, doctorado, finalización de doctorado y postdoctorado. Vamos a un corte y enseguida continuamos con más información. Actores de la Reforma Universitaria Marcela González, Cristina Vera de Flax Suele recortarse el amplio espectro de participantes en la Reforma Universitaria a sus figuras principales. Este libro se adentra en la biografía de algunos actores cuya semblanza todavía estaba pendiente. Está editado por la Editorial de la Universidad Nacional de Córdoba en el año 2018. Conseguilo en Librería 1918, Pabellón Argentina, Ciudad Universitaria. Abrimos este último bloque de UNC Comunica, pero nos pueden encontrar en la semana en nuestras redes sociales, ¿no es cierto, Caro? Así es, Ale, nos encuentran en Facebook como Universidad Nacional de Córdoba, también estamos en Twitter y en Instagram. Y si no, pueden consultar la página web que es www.unc.edu.ar. Y continuamos con más información. Esta semana se hizo en la Universidad Nacional de Córdoba un abrazo solidario al pabellón argentino. En realidad, la Universidad Nacional de Córdoba fue un abrazo solidario en defensa de la educación pública convocado por ADUC, por la Asociación de Docentes e Investigadores Universitarios de Córdoba, en la que participaron no solamente docentes e investigadores, sino también estudiantes, no docentes, egresados. Y además contó con la adhesión del Consejo Superior y hasta el propio rector, Hugo Yury, se mostró en solidaridad con el reclamo salarial. Veamos qué decían los protagonistas. Es una manera de visibilizar una situación irresuelta en temas salarial de los docentes universitarios que está en un estado crítico. Hemos tenido hasta ahora una oferta del 15% en cuatro cuotas. La última reunión ha sido hace casi tres meses. En ese sentido, los docentes están con un salario muy atrasado y realmente sufriendo las consecuencias inflacionarias sin un aumento adecuado. Frente a eso, lo que se decidió a nivel nacional es un no comienzo de actividades en toda la universidad del país hoy. Y nuestro espíritu no es vaciar la universidad, sino todo lo contrario. Y por eso es que hoy convocamos acá un abrazo simbólico, un abrazo de toda la comunidad universitaria y de la comunidad en general. Yo creo que la situación es acuciante, problemática. Venimos de tres años donde venimos perdiendo en las paritarias con respecto a la inflación. Esto afecta, como sabemos, no solo a nuestros salarios como trabajadores de docentes, sino también el presupuesto universitario, que ataca no solamente a la Universidad Nacional de Córdoba, sino también a todas las universidades nacionales. Y entendemos que lo que está en riesgo no es solo la educación superior, sino la educación pública. Nuestro espíritu no es un paro por tiempo determinado, pero sí era un inicio de actividades que era indispensable para reflejar la gravedad de la situación. La Universidad Nacional de Córdoba, a través de esta resolución que firmé a pedido del Consejo Superior, adhiere al abrazo de la universidad. Estoy hablando de la cuestión oficial. Y muchos adhieren al paro. En el caso particular mío, estoy absolutamente de acuerdo con los reclamos de los docentes. No estoy de acuerdo, porque nunca lo he estado de acuerdo, ya tanto como médico como docente aquí, con el no darle las actividades a los alumnos, especialmente en esta universidad, que tenemos 30.000 alumnos de fuera de Córdoba. Sí, de acuerdo, por supuesto, con el abrazo simbólico a la universidad, y además continuar con los reclamos. Nosotros esperamos que haya una oferta razonable, en palabras del rector acá, una oferta razonable a los docentes, algo que podamos discutir, y que en ese sentido no tengamos que seguir con tanta medida de fuerza, sino que podamos volver a las aulas, que es lo que todos queremos hacer. Yo creo que tiene que haber una oferta razonable, y que si es razonable, que los gremios razonablemente también dejemos de lado algunas diferencias y volvemos a las actividades normales de la universidad. Eso me parece muy importante, y tenemos que recordar siempre que estamos defendiendo la educación pública, gratuita y de calidad, ante los avances del neoliberalismo que quiere privatizarla. Y antes de llegar al final de este programa, queremos hacerles una invitación muy especial. Este domingo a las 7 y media de la tarde, a las 19.30 por la pantalla de Canal 10, tendrá lugar una nueva edición de Curiosos por Naturaleza, este programa de comunicación de la ciencia que producimos desde la Universidad Nacional de Córdoba, y cuyo tema central será el proyecto Alteridad, una intersección entre la ciencia y el arte que se desarrolló en el Museo Carafa, y que realmente es muy interesante porque a través de la realidad virtual podemos descubrir cosas maravillosas. Vean de qué se trata. En un experimento científico uno busca llegar a un resultado exacto. Acá no, acá se genera algo que deja que las personas después le pongan algo de su propio significado, es polisémico el resultado final. Y eso creo que es la unión de los campos. En este caso nosotros usamos personas que se encuentran pero que pueden ser desconocidas o no, y se están encontrando de una forma que genera algo que está ahí entre medio de algo que puede ser una performance, que puede ser un juego, que puede ser una experiencia experimental, pero no tiene el rigor científico, que tendría que tener un experimento, pero sí todo lo que es la tecnología y la ciencia lo encaminó hacia este lado. Bueno, llegamos al final del UNSC Comunica, pero déjenme una salvedad, una felicitación muy especial a mi compañera que tenemos una nueva locutora nacional aquí. Muchísimas gracias. Caro, contanos qué tenemos para la semana que viene en UNSC Comunica. Para la semana que viene hablaremos con unos estudiantes que participaron de los primeros Juegos Panamericanos Universitarios. Estos Juegos se realizaron en Brasil y volvieron con 15 medallas. ¡Wow! Bueno, con ellos hablaremos un poco acerca de cómo es este tema de combinar los estudios universitarios con deportes que requieren o demandan mucho tiempo. La verdad que tenemos en la Universidad Nacional de Córdoba representantes que siempre nos dejan muy bien parados. Nosotros llegamos al final, nos volvemos a encontrar la próxima semana por la pantalla de Canal 1. Muchas gracias por habernos acompañado. Hasta pronto.